Para mí, uno de los cocinadores del siglo XX, francés, un limusino con muy malas pulgas, muy mala leche, con el que tuve la oportunidad de cocinar una vez en mi vida, así que podré contar a los nietos. Y esta receta es una receta que le llaman pastel del delineador, que yo toda la vida y todo el mundo le he llamado pastel de patata y bacon, porque los ingredientes para hacerla es cocinar de patata, un buen queso de viazaba al rallado, que puede ser viazaba o puede ser un queso con fortaleza de media curación rallado, luego una buena mantequilla y luego tocineta o bacon o de muy buena calidad, cortada por el carnicero en muchas tiendas, como veis. Vamos a empezar a elaborarlo, es una receta, pues la verdad que puede ser una de las recetas que más se ve en los restantes en los últimos años, porque yo creo que la vez, la primera planta de Martín Manasategui hace muchísimos años como prueba, a partir de ahí gustó y bueno, se ha extendido como la epidemia, yo creo que no hay restante ahora mismo en España en el que vayas a comer y no te salen con un pescado o con una carne, esta guarnición que puede llevar de mil formas, pero que al final es este pastel de patata y bacon increíble. En el fondo de un molde de este tipo lo que vamos a hacer es juntar una buena porción de mantequilla, que como veis está blanda y hay que sacarla de la nevera con un poquito de anticipación. Os he dicho muchas veces que hay que confiar en los proveedores, yo tengo carniceros increíbles, pescateros increíbles, gente que se parte de la crisma en madruga para traerme productos a la cocina extraordinarios y veis estos paquetes y estaréis pensando que soy un enfermo mental, que lo soy, pero además de eso tengo la suerte de tener un carnicero que me corta el bacon de una forma que yo le he explicado, un bacon de muy buena calidad, una trocineta, un bacon ahumado de calidad, una calidad ibérica buena y yo le digo que me lo corte de esta forma, ya sabéis para qué, en papeles rectangulares cortados todos así en fila de forma que lo que hay que hacer es sueltas todos los papeles y vas montando el fondo de este pastel, ya veis, es ir haciendo capas sucesivas de bacon, patata, queso, mantequilla, sal y pimienta. Lo primero que hay que hacer es forrar el molde, como veis, el bacon está cortado muy muy finito, ya habéis visto que, os lo he dicho muchas veces, hay que buscar aliados en los mercados y un aliado increíble para ahorrarnos tiempo es el carnicero que me hace este currelo y me salva la vida, o sea así de claro. Entonces vamos a ir forrando, vamos a ir forrando el pastel de esta forma. La patata, veis que la tengo en el bol, me he tomado la molestia antes de empezar a rodar, evidentemente, de cortar las rodajas muy finitas con la mandolina, que es un cacharro que tengo aquí, que no sirve para tocar la guitarra, sino que sirve para cortar patatas muy finas, os lo voy a enseñar ahora. Este pastel, como os he dicho antes, vale para comerlo incluso solo, porque de hecho, en la receta que os voy a enseñar yo ahora, lo vamos a servir con una ensalada normal, y sirve como plato único, y queda alucinante. Esto es el tipo de plato que yo hago en navidades, porque es un momento en el que tengo más tiempo, y bueno, tampoco todos los días podemos permitirnos el lujo de llegar a casa y ponernos a hacer mecanos de este tipo, ¿no? Esto no es una historia para hacer todos los días, pero sí, por ejemplo, un sábado por la mañana o un domingo, que uno tiene tiempo, ¿no? Y en vez de ser un perejoso y un ándul, estar en la cama hasta las dos de mediodía, madrugas, vas a por la prensa, haces cuatro recaditos, tienes todos los ingredientes bien preparados, y a partir de las 10 de la mañana, una cosita así, te lo vas montando poquito a poquito, ahora es tu botella de vino, pones musiquita, y bueno, vas haciendo lo que yo estoy haciendo ahora mismo, con paciencia y despacio. Habéis visto que en el fondo lo tengo ya bien cubierto con la tocineta, y lo que hay que ir haciendo es, yo me acuerdo que cuando iba al cole antes, esto lo llamaban pre-tecnología, ahora no sé cómo lo llamarán. Trabajo en manuales. Patata en el fondo, que la tengo cortada muy fina con la mandolina, como os he explicado, que es este antirugio, que cuesta dos duretes, y evita cortar la patata en la tabla con cuchillo. El problema de cortarla con cuchillo es que es muy difícil lograr que todas las bonchas tengan el mismo grosor, muy complicado. Esto de hacerlo a cuchillo, pues hay que ser un barrabás y hay que ser un artista. Y con esto, pues es muy fácil, lo podéis graduar aquí atrás, tiene hasta 3 milímetros de grosor, lo ponemos por ejemplo a 2 y medio, la patata tiene que estar muy finita, es importante, que esté fina. Lo ponemos a 2 y medio, y esta es la historia. Con cuidado, porque corta un montón, esto corta mucho, así que hay que tener cuidado, tener habilidad, y cuando va quedando muy poquita patata, hacerlo igual en la tabla para no cortarnos, porque son aparatos baratos, pero aparatos que cortan mucho. ¿Veis, no? Fácil. Entonces es seguir montando la tarrina. Es muy importante que las capas queden pretas, muy pretas. Así que lo que vamos haciendo es, una vez que vamos teniendo una capa entera de patata, lo que vamos a hacer es echar un poquito de sal, muy poquito, porque el queso nos va a safonar, y luego pimienta. Una vuelta de pimienta. Y un vinito, o una cervecita. No me digáis que cocinar no es divertido. Esto es un... esto es una aventura divertida. Sobre todo, yo soy un poco marciano, y me gusta cocinar solo. Me gusta... que no me den la burga. Cocinar tranquilo. Siempre intento que mis invitados lleguen tarde, y los suelo convocar. No venir dos y media, y tal. O a la noche venir a las nueve y media. Eso sí, traer vino, traer pan, traer postre, que lo fuerte ya lo hago. Pero a mí me gusta cocinar solo. Esto es un poco raro. Bueno, ya habéis visto. Capa de tocineta, patata, y volvemos a empezar. Patata. Sobre todo, es muy importante que las esquinas las vayamos apretando muy bien con la patata. Porque si no, una vez que se desmola y sornina el pastel, si no hemos apretado bien, tiende como a... como de esponja de ingarse. Y conviene... Si hace falta, se parten las patatas, eh. Hay que ir metiendo bien las esquinas, apretando bien. Y no tener presa. Es muy importante no correr. Yo me atropello en estas grabaciones, en mi casa, en la vida, en el coche. Bueno, en el coche no conduzco rápido, pero quiero no atropellarme. Soy un bala. Y no tengo paciencia. Queso rallado. El queso rallado también es importante. Existe poca gente que te raya el queso en los comercios, eh. Es una cosa, es un hábito que en Europa, en grandes países que tienen hábito de consumir queso, es fácil ir a un sitio que te raya el queso. Y aquí estamos acostumbrados a que el queso que normalmente nos venden en los comercios suelen ser puntas y quesos secos y quesos de mala calidad. O sea, queso rallado está como relacionado con mal queso, ¿no? Y no tiene ningún sentido. O sea, y además la diferencia de utilizar un buen queso o un mal queso en una preparación de estas es que es brutal. O sea, no tiene nada que a ver, no sé por qué tenemos el hábito de, joder, que vas al comercio y hay unos quesos rallados horribles. Y no puede ser. Así que a ver si alguien se esmera y nos pone en las tiendas un queso rallado de calidad. Eso es importante. Me van a partir la cara de los queseros, pero a ver si nos aplicamos un poco el cuento. Sin vergüenzas, bandidos. Más que eso, esto es muy adelantante, ¿eh? Joder, esto es dinamita para los pollos. Por eso os digo que como plato único, como barnición de una carne pescado, va increíble. A mí hay una cosa que me agobia un montón. Ir a una charcutería, comprar un jamón york bueno y que te lo corten mal. Joder, me pone de los nervios. Que te lo corten fino, muy fino, como roto, que te lo ponen en el papel que llegas a casa y eres sin que padre soltar la loncha. Pues no, no, porque el jamón yo he puesto una tela, porque al final te vas a gastar unos duretes y el producto que llegas a casa en condiciones. Sal. Cuidado con la sal, chaval. Queso rallado. Que se desborde, ¿eh? Donde hay pelo ya le haría. Donde hay queso ya le haría. Que se desborde. Tipo arrastrado. No he puesto más mantequilla, pero en alguna de las capas es interesante meter un poquito de grasa. La tocineta del bacon tiene su propia grasa pues en las vetas y esto en el horno va a fundir y va a hacer que la patata se cocine con esta poquita mantequilla añadida que añadimos que estamos poniendo y luego con la grasa de la tocineta o del bacon. Pero bueno, un poquito de mantequilla de calidad. Ya va bien. Vamos a poner un poquito más de tocineta. Pues que me huele. Me encanta coger la mantequilla con los dedos. Mi madre estará bien listo y dijo es un guarro y sinvergüenza. A mi me gusta tocar, me gusta encender el dedo, me gusta pringarme. Luego ya me lavo, pero me gusta sentir los productos. La mantequilla a mi no me gusta andar con el cuchillo. En plan finolis. Cuando vas al Ritz a París a tomarte la tostadita, pues ha caído el cuchillo. No vas a andar haciendo el vikingo. Pero cocinando hay que implicarse, hay que mojarse, hay que echarse al agua, hay que pringarse. Es importante que, ya veis que el ras del molde, que sobresalga unos dos o tres centímetros. Porque luego esto en el horno, con el calor, lo que va a hacer es consumirse y va a reducir el tamaño. Así que si dejáramos la patata y toda esta historia muy al ras, después de hornear lo que conseguiríamos es que el pastel quedaría como muy pequeño. Y lo que queremos conseguir es que quede compacto y por eso le vamos a dar un poquito más de altura. Para que con el tiempo de horneado, luego quede del tamaño que nos interesa. Apretar, importante, ya os lo he dicho. Muy importante que no solamente quede muy compacto en el centro sino también en las esquinas. Y si hace falta, reforzamos las esquinas. Para mí este pastel en casa me gusta un huevo. Me gusta un huevo. Y además lo bueno es que aunque sobre, al día siguiente está rico. Es verdad que la patata es un producto que una vez cocinado, tiene un envejecimiento chumbo. Porque, no sé, no queda igual. Pero muchas navidades o muchas veces que haces este pastel y sobra para cenar está alucinante. Y al día siguiente le das un open en microondas, lo cortas y como nuevo incluso... Yo una vez lo que he hecho también es, una vez que está frío, en vez de calentar en el microondas, lo cortas en lonches. No es que está frío como un pastel en la nevera. Lo cortas como si fuera un pastel. Y en un antiadherente, vuelta y vuelta. Y queda increíble. Bueno, y esta es la última capa ya. Un poco de pimienta. Un poco de pimienta. Alegría para la pimienta, eh. Alegría. Y barroceo. Y queso. Aquí tenemos queso para montar tres pasteles. Y queso es un producto también que en la nevera es un producto graso. Alguna vez os he hablado de que los productos grasos en la nevera cogen olores. Y es importante que los cerremos bien con filofán, para que no cajan gustos chungos. Ahí en el fuego, estás hiceando unas setas, porque luego para acompañar la terrina tengo unas citas salteadas para hacer una salada. Porque es un plato único, eh. Bueno, si es muy vikingo, pues antes puedes sacar algún entrante o no sé, complicarte mucho más la vida. Pero la verdad es que es un plato poderoso, eh. O sea que yo creo que como plato único es suficiente. Bueno, una vez que ya esto está, como veis, bien preto, lo que hay que hacer es castiguitos. Es los salientes, subirlos, subirlos bien y cerrando. Como si fuera una charlota o una historia de estas, veis que fácil. Subir, subir, subir y aplastar. Bueno, vamos a ir quitando cosas aquí en medio. La torsillita es un producto que se puede congelar. Está envuelto en celofán, lo metes en el congelador y es muy perfecto. Mantequilla. Lo dejo aquí. Aparto el queso. Esto lo voy a quitar de aquí. Y ahora lo que vamos a hacer es ordenarlo. Bueno, este pastel de capas, le va a hacer falta tiempo de nevera, eh. Por lo menos, horita y media, dos horas, fácil. Fácil, porque tiene mucha capa, es muy compacta. Y hace falta hacerle una cocción, pues como unos doscientos grados. Fácil. Va a tener esto, como os he dicho, horita y media, dos horas. Pero, paciencia. Y mientras se hornea, pues vas preparando la mesa, vas preparando la ensalada. Te lees el periódico, que no te ha dado tiempo a os caer en la tasca porque te has enredado con el camisero a hablar con los proveedores. Te echas un vinito, te tomas una cerveza, lo que sea. Le pongo aluminio para que se cocine al vapor. Y esto, como os he dicho, bien cerrado. Al horno, horita y media, dos horas. Ya está listo esto. Ya está listo esto. Seguimos. Dijo que ya está listo. ¿Dijo esto que la pintación tiene esta mesa? ¿Tú viste como la ha mermado? Se queda muy pequeño. Vamos a desmaldarlo, esto es el desmaldamiento crítico de las historias, lo habéis visto Toda la grasa del pastelón se le ha chupado la patata, entonces ahora para acompañar a este pastel lo vamos a hacer en una saladita, con un poquito de ajo, es patazo único, ya veis, te pones como Kiko con esto, un dinte de ajo, a migas ensaladas le gustan salerosas y alegres, y al ajo le va increíble, habéis visto, esto se lo había hecho a una itona, a un abuelo, a una sociedad gastronómica, pica de ajo, mira, que fácil. Cuando un marco un cuchillo se hace de un molo, pones así un cuchillo, haces esto, ¿habéis visto que fácil? Como se pica el ajo, el ajo picado, al fondo de la saladera, y esto mata a un elefante, lo que pasa es que a mi me gusta la cocina poderosa, la gente que come conmigo me suele decir, pero tú tienes el paladar, lo tengo, me gusta la jamada intensa, un poquito de mostaza que tengo por aquí, mostaza de grano, un golpe de mostaza, un poquito de zumo de limón, en este caso el limón verde, en vez de vinagre, el zumo de limón, de vez en cuando. Una vuelta, pimienta, aceite de oliva. Hoy no tengo, pero esta bien, ¿sabes lo que va muy bien? Una gotita de nata líquida. Echáis aquí una gotita de nata líquida y le da esa cremosidad que tienen las ensaladas cuando vas a Inglaterra, vas a Francia, que la lechuga tiene un aliño como envolvente, así como espesito hablando, y dices, ¿qué coño le han echado? Le han echado un poquito de crema líquida, nata. Una gotita, sal, y luego un truquete guapo, que es, yo suelo preparar las ensaladas, hago la niña como veis, y luego pongo la lechuga, que tengo en la nevera, la pongo encima. Lechuga limpia ya, eh. Pongo la lechuga encima y no la mezcles, déjala así. La metes en la nevera o la dejas en una esquina, en este caso la vamos a dejar aquí en la esquina, la lleváis a la mesa y en el momento de comer es cuando la alineas y le das las vueltas. Mientras tanto el aliño se queda abajo, la lechuga está arriba fresca, y de esa forma cuando te sientas en la mesa no te encuentras la ensalada ya múspia y como cae y rota. Esto es un truco guapo. He calentado unas setitas, que también pueden ir en una esquina. Ya veis, unos robozuelos, unos níscalos, unas sisas. Las dejas ahí escondidas abajo y lo mismo. Cuando te sientas le das unas vueltas, y tienes una ensalada en condiciones. Limpiamos esto. Voy a cortar la terena para que veáis una sección, una loncha. Fijaros, eh. Qué alucina. Fijaros qué alucina. Alucina vecina. ¡Ey! ¡Mostruoso, eh! Esta esquina que suele ser la fea, es la que me suelo comer yo. No es la fea y tal. Como la chuleta. Al menos el centro de la esquina llamada como yo. La esquina es lo mejor. Y en este pastel, toda la torcineta que se queda así como crispy, como crujiente, es lo mejor del pastel. Así que una ración podría ser colocar esto aquí. Ya veis qué aspecto tiene. Es fabuloso. Y como nos lo vamos a jamar ahora, lo que os he dicho, en el momento de comerla, lo que hay que hacer es darle una vuelta. a esta historia, bien aliñada y colocar al lado una buena ración de ensalada. Y para terminar, que somos unos artistas de la pista, le voy a poner unas rascas de queso que tengo en la nevera. Un queso de azabar. Un queso curado un poco con fortaleza. Un pelador que tengo aquí. Y por encima, unas rascas. ¿Habéis visto qué chorrada? Pero qué chorrada más alucinante. ¿Qué os parece? Me he tinglado, eh. Un poquito de pimienta. Así a lo tonto. Y un pastel de patata y bacon, que si te va la olla, marilola. Bueno chavalada, he sacado la sandía de la nevera que no del horno, ni del horno que no tengo una nevera. Porque aquí todos los que están alrededor me están diciendo que me voy a decir horno, digo nevera, y me voy a decir nevera, digo horno. Cosas de directo que dice Buenafuente en la tele. Bueno, esta es la sandía borracha. Este es un clásico que me trasllido hasta el día que me muera. Como el Edgard Giovanni Maschin de Frank Sinatra en una historia de estas. Todo ello se quedó con la historia de la sandía borracha. He hecho la sandía borracha en el monte, en la sociedad, en no sé dónde. Hemos triunfado. Increíble. Incluso, fijaros, si es alucinante que el día que enterraba a mi padre, cuando cerraba la losa, un tío por la espalda me tocó la espalda y me dijo, oye, he hecho la sandía borracha increíble con mi viejo recién enterrado. O sea, impactante. Y como mucha gente se quedó con la copla de que pensaban que iba a hacer un agujero, echar la voz que ya está, no. La sandía hay que sacarla de la nevera. Hay que coger un descorazonador de manzanas y hacerle un agujero, o dos. Ya veis. Esta sandía, por cierto, me ha costado un potosí, porque ya sabéis que en el nevera no hay sandías. Y me la han traído de tanto saber de dónde y me han cobrado un dineral. Pero es que yo os tenía que explicar de qué va esta historia. Repetirla para que la hagáis bien. Y os quedáis con la copla. Se le hace un agujerito a la sandía, se le pone un colador. De pitufo. Y tengo la voz en el congelador. Entonces la historieta es, esto un día antes de empezar la cena o la comida o lo que fuera. Por lo menos con 24 horas de antelación. echar una chorrotada hasta lo que chupe, que será poquito. Echas un chorrito y la historia es que le quitas el embudo y con cuidado para que no se vuelque, no lo voy a hacer pero lo voy a explicar, la metes en la nevera. A las dos o tres horas te sientas, lees un libro, ves la tele, a las dos o tres horas vas a la nevera, vuelves a sacar la sandía, le vuelves a poner el colador, paras, la guardas en la nevera y la dejas así otras dos o tres horitas. A ese rato vuelves, la vuelves a sacar de la nevera y la sigues cociendo, y la sigues cociendo, y la sigues cociendo hasta la cantidad que tú quieras. Tampoco vas a echar una botella porque es una salvajada. Pero bueno, un partito de botella o así. Y la historia es que a las 12, 18, 24 horas, bien fresca en la nevera y bien borracha, lo que hay que hacer es volver a meterle los tapones, volver a meterle los tapones. Ahora se sobresale porque no ha chupado, pero la historia es que tiene que chupar, la pulpa tiene que chupar la bosca. Metes los tapones, cierras la, vuelves a meter la sandía en la nevera, que no en el horno, en la nevera, la vuelves a meter en la nevera y cuando toca la cena o toca la comida, en plan listillo mar y para quedarte con todo cristo, sacas la sandía, la troceas, la pones en una bandeja y la gente cuando se la papea, dice coño que tiene esta sandía, con lo que tiene es vodka hasta reventar. Y es la historia, que me está enseguida hasta que me muera la sandía borracha, como nosotros te hace una yinca más o menos en aquella especial de verano. Así que hasta la próxima.